Hola, soy Gris Donofre. Y yo soy Luciana Muzela. Y esto es lo nuevo de la Sala Independiente. Sisiones de Gira, el crowdfunding de sesiones del parque. Este proyecto busca ir por todo el Ecuador grabando nuevas bandas, llegando a nuevos espacios públicos. Si quieren ayudarlos a cumplir este objetivo, entren a catapultados.com. Hay recompensas de los 10 dólares y mientras más dinero recolecten, más ciudades pueden visitar. ¡No, no! Miren el nuevo video de La Malamaña. Es una sesión en vivo para Chuya Vida, a.k.a. Aquí y ahora. Con este video, la banda de Salsa de Altura se estrena en el 2018. Sacuda el frío. Este 24 de febrero en Turcán. Es el show de hormigas, sumo semblante y carbón. Incluida. ¡Caigan! Directo desde Puerto Viejo, Rock City y a la capital, regresan los pescados. Tocarán el 24 de febrero en el Café Democrático, junto a Fray Lejones y Geometría Chiqui. Electribal. Este 23 de febrero en República Sur, Cuenca. Música electrónica a cargo de Mop, Pancho Piedra, IESCAS y JSB. ¡Caigan! Directo desde el DF, llega Quito por un show único, la banda revelación del indie mexicano Camilo VII. Este es un show imperdible porque tocarán junto a The Pound el 24 de febrero en La Ideal. Y tenemos dos entradas para sorprender. Para participar, lo que tienen que hacer es subir un screenshot de su canción favorita de The Pound o de Camilo VII y en la descripción poner su frase favorita de la canción. Usen el hashtag LOLUEVORC y etiquetecos. Arroba Radio Pocón. Música Tripulación de Osos y Eva se van al Festival Marvin en Ciudad de México y van a tocar con bandas como Buzzcocks y The Drums y Fullman. Por San Valentín, Alex Eugenio, el romántico de la pela, lanzó un micrositio a través del cual puedes enviarle su nuevo single, Amándonos los dos, a tu persona favorita. Vetera lanzó una nueva colección de libretas con obras de Yvonne Romo y la primera colección con una banda, Señorita de Montes. Aunque ya pasó el día del amor y la amistad, no se olviden de chequear nuestras playlists del despecho con música seleccionada por Neoma, Lucas Ortiz de Flix y Alex Eugenio. Esto fue todo por esta semana. No se olviden de suscribirse. Nos vemos. Amándonos los dos.